Buenos días a todos, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Quiero comenzar preguntándole por estas situaciones que se han denunciado, que se han informado públicamente en los últimos días, el tema de demoras de hasta horas para el ingreso de pacientes que llegan a través de las emergencias móviles o de ambulancias, y que no hay capacidad para su ingreso a los hospitales, a las mutualistas. ¿Cuál es la situación que ustedes están notando en estas últimas semanas, sobre todo con el aumento de los casos por COVID-19, el aumento de pacientes en centros asistenciales por esta infección? Y bueno, todo lo que eso ha generado en cuanto a la presión al sistema sanitario. Bueno, mirá, sí, realmente estamos teniendo demoras, son variables las demoras. Las demoras son en el sector público y en el sector privado. Claro. Entonces hace mucho tiempo que estas demoras son muy preocupantes para todos nosotros históricamente. Y en el sector privado se están dando en algunos sectores puntuales demoras que no son habituales y que para nosotros nos complica mucho la operativa. Si bien somos sistemas elásticos de fácil adaptación a armar más cantidad de móviles frente a la demanda, creo que dentro de la salud somos los que más, porque tú en una puerta no podés poner más cámaras, más respiradores, nosotros sí podemos poder armar más equipos, o sea que es nuestro trabajo y lo hacemos hace 40 años y nos hemos enfrentado a pandemias de este tipo en otras veces, no tanto como esta, pero sí el invierno y el verano nos hace que seamos más flexibles, quiero decir, en estos días de este mes se nos está complicado. Motivó esto que tuvimos reunión con ACE, con el doctor Cipriani, los directores de los hospitales, el director de SAME y el director de Glauco Rodríguez de la Regional Sur, porque veíamos en algunos momentos casos excesivos de demoras en los pacientes de ACE, y no es bueno para nosotros, por supuesto, porque tenés que hacer los relevos y tenés que cambiar y estar con un paciente en el espacio de una ambulancia tantas horas, sino para el mismo paciente, que es lo más importante, tanto para nosotros como para ACE. Por ACE fue muy valorado, muy reconocido, y se habían tomado medidas en ACE en otra reunión previa que hicimos hace un mes y medio, dos meses, y habían mejorado los tiempos, pero bueno, en estos últimos días los tiempos se están aumentando y evidentemente esto nos complica muchísimo nuestro trabajo, que somos los que además estamos en el frente de batalla. Pero Díaz, esto además de complicar la operativa, me imagino que es un riesgo para los pacientes, no solo para el paciente que tienen arriba de la ambulancia y que no se habilita su ingreso a un centro asistencial y que puede estar hasta horas esperando, sino para otros pacientes que tienen que ir a buscar y que no están pudiendo hacerlo por esas demoras, ¿verdad? Es un riesgo para el propio paciente, dependiendo obviamente de la situación o de la gravedad de su cuadro, de su condición. No, sin lugar a dudas, es un riesgo para el paciente y para nosotros también, ¿verdad? Están expuestos. Tuvimos el fallecimiento de un enfermo. Sí, voy a contar por eso. Le damos el saludo a la familia, y así que nuestro personal está también más expuesto. Pero bueno, por el lado de ACE, ¿qué es lo que más nos está afectando en la logística? Vimos algunas soluciones que esperamos que funcionen. El tema de INOT también esperamos que va a ser una herramienta importante en achitar los tiempos de estas esferas. Así que, bueno, vamos a hacer una evaluación en unos días y seguirlo de cerca, pero por el lado de ACE, tuvimos muy buena recepción a solucionar los problemas. Ahora, el INOT no es puerta de emergencia, ya se aclaró este fin de semana por parte de las autoridades precisamente, ¿no? Que no van a asambular cosas con emergencias directas. Sí, claro, pero nos va a descongestionar la puerta del español y nos va a descongestionar los... O sea, estás en definitiva achicando las esperas en todo el sistema porque tenés un lugar en donde llevar los pacientes COVID. Así que, sin lugar a dudas, va a descongestionar y esperamos y apostamos a eso. Díaz, en toda esta situación que se está viviendo con las emergencias y en las puertas de los hospitales y sanatorios, ¿han vivido alguna situación concreta de algún paciente que haya requerido de una urgencia ingresar al centro de salud y no haya podido? No, mirá, siempre lo entramos, siempre entra. O sea, que siempre lo reciben. El problema que tenemos es que, a veces, ya te digo, tenemos que esperar muchas horas para ingresarlo. O no tenemos destino, o llamamos al SAME a pedir destino y no tenemos destino, y tenemos que quedarnos con el paciente arriba de la ambulancia hasta que sepamos a dónde vamos. Eso sí nos ha pasado, pero siempre... Y el paciente grave, grave, grave está en paro, que nosotros reanimamos y que ese paciente lo están atendiendo en las puertas en general con bastante rapidez. El problema de las demoras son fundamentalmente los pacientes que no están graves, pero sí es necesario que se internen porque van a requerir respiración artificial o van a requerir pruebas o van a requerir confirmatorios. O sea, es todo el resto de los pacientes que hace a la gran masa de volumen de internación. El paciente en paro, que viene en paro y que lo venimos reanimando, y el paciente grave, grave, se interna. Yo lo que quiero dejar claro es que los sistemas de emergencia médico móvil juegan un papel importantísimo. Están jugando en este tema de la pandemia y en otros momentos. Gracias a Dios, Uruguay, y lo digo con propiedad, porque conozco esto en varios lugares del mundo, tiene un excelente sistema extracitalario. Los uruguayos podemos llamar y tener un médico en casa, cosa que en el mejor país del mundo o en Estados Unidos es imposible, y nadie lo puede pensar ni pagar. Entonces, yo lo que quiero dejar tranquilo es que estos sistemas, junto con los sistemas extracitalarios del mutualismo, han jugado un papel fundamental en esto. Las emergencias móviles han sido claves en esto y que, y es el mensaje que te quería dar, la población, que se quede tranquilo, que las empresas de emergencia móvil, por esta elasticidad que tenemos en armar, se quede tranquilo que nosotros no estamos saturados. Las emergencias y las urgencias las vamos a atender en los tiempos que atendemos siempre, no nos han variado su tiempo. ¿Pero las ambulancias cuentan con todos los equipos y los instrumentos para atender casos de personas que están en una situación grave y que no pueden ingresar a los centros asistenciales? La verdad, nuestras ambulancias es un CTI móvil, tenemos absolutamente todo. El tema es que cuánto se puede sostener eso. Entonces, lo que yo quería transmitir a la gente, ya sea de mi empresa como del resto de las empresas y nuestras competencias es que en Uruguay estos sistemas no están saturados las empresas de emergencia móvil. Las empresas de emergencia móvil están respondiendo a los códigos 1 y 2 como corresponde. Sí tenemos problemas en las internaciones del resto de los pacientes, que nos complica absolutamente toda la logística, porque nuestro personal también se ve afectado y se ve cuarentenado. Pero por esta propiedad de nosotros trabajar en el verano con una estructura chiquitita y al otro día que hay un pico, aumentamos y ponemos 20 móviles y en el invierno ponemos 30 móviles más, hace de que esa elasticidad de nuestro trabajo, que lo hacemos hace 40 años, nos permite acá reaccionar. Díaz, a propósito de esa elasticidad, entiendo que tienen mucha capacidad de ampliar o reducir la cantidad de unidades que están en la calle. Pero para tener una referencia de cuál es la situación al día de hoy, ¿cuál es la capacidad máxima que tienen de unidades para funcionar en el sistema y en estos picos que se han dado, en cuánto están? Mirá, es difícil responderte esta pregunta. Tú recordá que somos 43 empresas en todo el país. Entonces es difícil. Yo lo que te puedo decir es que hoy entre las empresas de Montevideo nada más, estamos atendiendo unos 4.000 servicios diarios, que es una cantidad de servicios que la estábamos atendiendo en un invierno complicado. Lo que sí nos complica, ya te digo, en la logística de nuestro personal, que se nos caen los guerreros, es evidente porque están en frente de batalla y tenemos que plantarlo mientras se repone. Y el tema de los móviles, lo que tenemos que esterilizar de vuelta, tenemos que pasar por base y perdemos una hora más limpiando el móvil para que queden condiciones para atender al próximo paciente y que esté limpio y esterilizado. Eso nos está complicando bastante. Y ya te digo, nuestro personal, que bueno, por supuesto, son como te digo, los que están ahí. No solo los que están en la ambulancia, sino que estamos teniendo un problema y es que, por suerte, ahora la doctora María Yudy, que nos contestó el viernes, nosotros no tenemos vacunado parte de nuestro personal, aunque te parezca mentira, porque estamos en una categoría secundaria. Así que esperemos que ahora, esta semana, se nos vacune el resto de nuestro personal, que es el personal administrativo y el personal que no está en la primera línea de batalla, pero tenemos la gente que nos limpia la ambulancia, el personal que detiene la policlínica, el personal, digo más, hasta el que nos da soporte informático que hace que las ambulancias funcionen y llegue la geolocalización para llegar en la manera más rápida. Esa gente todavía estaba, algunos agendados, pero no están vacunadas. Esperamos en esta semana que esto se cumpla, porque nos preocupa, porque forma parte del ejército que tenemos atrás, sosteniendo a la gente que está en primera línea. O sea, ¿no se los priorizó para la vacunación? ¿Ustedes no lo plantearon en ningún momento eso? Y lo planteamos, lo planteamos en un momento. Eso como se priorizó a todo el mundo, la gente que está en primera línea, ¿verdad? Y es lo correcto. Pero tenemos gente de segunda línea que para nosotros, al menos es clave. Es clave porque nos da el sostén. Es el que te trae las posiciones para tú tirar las balas en la guerra. Y vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? O ese, ya te digo, el mecánico que me hace andar a la ambulancia es fundamental. Y además está expuesto también. Y el que me limpia la ambulancia también. Y la chica que atiende la gente para que el médico atienda que sea un problema de COVID también. Entonces, este, para nosotros es importante ese punto. Esperemos que, bueno, que ahora esta semana se destranque este tema. Y que ya, 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 nos dijeron que ya esta semana se iban a poder agendar la primera dosis nuestra gente. Alguna gente se vacunó con Sinovac, no con Pfizer, porque evidentemente... Por la franja etaria, por la edad. Por lo primero, por supuesto, que existiera. Pero, bueno, esperemos esta semana que lo que dijo la doctora Judith se cumpla y estemos vacunando a la gente. ¿El enfermero que falleció no estaba vacunado? Tú sabes que no tengo idea. No, no te puedo decir con claridad eso. No tengo idea. Pero, realmente, la gente de primera línea se vacunó. Nosotros estuvimos buscando una estadística dentro de UCM y se vacunó todo el mundo. Creo que, no sé, habría que preguntar a alguien que quiero que lo conociera, pero estoy seguro que sí. Creo que sí, porque todo el personal de salud se vacunó, porque lo está moviendo de cerca. Lo está moviendo de cerca y vemos lo que pasa y te aseguro que hay que vacunar. Díaz, usted decía que no está saturado el sistema de emergencias móviles, pero ¿ustedes notan saturación, sí, en los prestadores de salud, tanto públicos como privados? Bueno, yo no noto saturación, sí noto sobrecarga. Sí noto una sobrecarga que es propia por la cantidad de pacientes. Nosotros triplicamos la cantidad de pacientes que internamos en los primeros tres meses. En UCM estaba mirando los números y pasó eso y yo le decía a la gente de hace en esta reunión, es evidente que están sobrecargados. La palabra saturado, no sé, no la quiero usar porque no es saturado, pero sí estamos todos sobrecargados, sin lugar a dudas. Díaz, usted decía que cada ambulancia es un CTI. En las últimas horas han habido reportes de que hay insumos que se necesitan, medicamentos que se usan, que están o ya sea limitados o amenazados. Incluso tengo entendido que los que proveen de oxígeno han dicho que han llegado al límite de la capacidad que pueden dar al sistema. ¿Ustedes han tenido algún tipo de problema de abastecimiento? Mirá, sé que hay abastecimiento, que hay, nosotros no hemos tenido ningún problema, sí me he enterado que hay algún problema de abastecimiento en algunos hospitales con algunos medicamentos que se usan para intubar o para, pero que se están solucionando. Nosotros no, porque evidentemente no es tanto requerimiento como un CTI, tanto de oxígeno como de medicación, así que no, yo te digo que no, que en ese aspecto todavía no, sí tuvimos un problema hace unos meses, pero ya lo solucionaron, lo que sí me parece coherente es el planteo del oxígeno, sí, nosotros no tenemos en la mente los médicos ni los enfermeros, tenemos en la mente el tema de la racionalidad del oxígeno, sobre todo el oxígeno central, en los hospitales estoy hablando y no estoy hablando de las móvulas. Entonces, sí me parece muy bueno esta movida que nos han hecho de, bueno, tomar conciencia de que el oxígeno es valioso porque es el medicamento más usado. Y eso, ¿en qué casos se está aplicando hoy que podría no aplicarse? No, en nuestro sector, yo estoy hablando por un sector hospitalario, del cual ya te digo, no participo, pero sí me parece importante la reflexión porque muchas veces usa el oxígeno, uno, y cuando uno estaba en el hospital usaba el oxígeno central para nebulizar o para esto, para lo otro. Si hoy tenemos concentradores de oxígeno que nos permiten nebulizar o un tubo que nos permite nebulizar, no usemos el oxígeno central, usemos otra cosa. Entonces, esa reflexión me pareció muy interesante y me parece adecuada porque, claro, uno no valora las cosas hasta que ve que las puede perder, ¿no? Entonces, me parece muy atinado y muy coherente el tema de la racionalización, pero ya te digo, no lo hablo con propiedad porque mi core business está en lo extrahospitalario, no en lo extrahospitalario, pero me pareció muy atinado y muy razonable porque no pasa generalmente por nuestra mente el hecho de racionalizar el oxígeno central. Díaz, la situación en la que estamos hoy, ¿no? Con la cantidad de casos diarios que estamos conociendo, la cantidad de personas que han fallecido en los últimos días y la cantidad de gente que necesita de las ambulancias tanto para el traslado como para emergencias extra COVID. ¿Ustedes manejan algún plazo en el que el sistema no dé para más en la situación que estamos ahora? No, mirá, esto creo que pensamos como todos los uruguayos y creo que nadie lo sabe. Esa respuesta no te la puedo contestar. Sí estamos preparados porque forma parte ya te digo de nuestra tarea la contingencia de repente estamos un día tranquilos y en 5 minutos tenemos 5 accidentes de tránsito al cual tenemos que atender. O sea que sí estamos preparados pero yo creo tengo esperanza de que el tema de la vacunación y el tema de que ahora estamos en un momento pico como todo baje y por lo tanto empiece un mes esto a cambiar y ver la luz al final del túnel. Ojalá si sea Jorge Díaz directivo de la Cámara de Emergencias Móviles gracias por su tiempo ha sido muy amable. Gracias a ustedes que tengan buen día. Buenas jornadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.